Saludos hermanos de Mane, mi testimonio es el día del lunes venía presentando un dolor de cabeza leve, pero el día miércoles el dolor de cabeza se me puso más intenso y era más fuerte y el dolor de garganta y me molestaba mucho en mi cuerpo. Señor, esperé que llegara mi compañero para llamar a nuestro pastor David, lo llamamos y él oró por mí. Cuando él oró por mí, inmediatamente me quitó el dolor de garganta, todos los malestar, inclusive el dolor de cabeza. En muchas ocasiones también tenía un dolor en el oído y un dolor en mi cadera izquierda y mi pastor David oró por mí. Le doy gracias al Señor Jesucristo y a nuestro pastor principal y a nuestro pastor David por su amor y su gratitud. Gracias a mi Padre Celestial por el gozo y la gratitud. Cuando él oró por mí, sentí mucho gozo y mucha paz en mi corazón. Y les doy gracias por llegar a la casa de nuestro Señor Jesucristo y a la iglesia Manny por las bendiciones, por mi salud. Gracias, pastor principal, pastor David. Lo amamos, lo queremos mucho y ojalá que los vemos pronto. Gracias.